Música Soy José Coy, soy de la plataforma que se creó el sábado entre diversos colectivos también de pensionistas que se llama No Más Precaridad, porque si hay que hablar de la precariedad hay que hablar de los pensionistas, hay que hablar de los hijos de los pensionistas y hay que hablar de los nietos de los pensionistas, es decir, hay que hablar de familias de tres generaciones que están en una situación de precariedad, hay que hablar de los nietos y de los hijos que si no fuera por los abuelos, y a mí me consta que es así, si no fuera por la abuela y el abuelo, no podían comer diariamente, hay que hablar de cosas importantes y no tanto rollo que nos meten con otras cosas que son cortinas de humo, hay que hablar de los pensionistas, hay que hablar de los mayores de 45 años que cuando se quedan parados, se quedan fuera de fuego, no entran al mercado laboral y como no cotizan luego tienen pensiones de mierda, hay que hablar de los mayores de 55 años, que antes se le cotizaba 981, hubo una modificación del gobierno y cotizan 700 y pico y lo han endurecido, hay mucha gente a mayor de 55 años que no tiene prestaciones sociales porque el gobierno lo modificó, hay que hablar, hay que hablar de muchas cosas, yo termino solo, yo termino solo, vamos a ver, nosotros estamos convocando para el 10 de febrero en toda España, movilizaciones contra la precariedad, queremos gente de la discapacidad, queremos gente de los pensionistas, queremos los hijos de los pensionistas, los nietos, queremos todo el mundo en la calle porque nos tenemos que ir a la calle si queremos tener un futuro normal y corriente. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no, no, déjame terminar así. Venga, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, compañeros, que yo no soy nadie aquí, yo soy como vosotros, vamos organizando, ¿Os parece bien que el lunes que viene nos juntemos de nuevo? El lunes que viene nos juntamos de nuevo y nos organizamos ya bien. Hay que hacer un virus como se hizo la otra vez, que va a llegar a todo el mundo, pero nadie sabía quién era. Ya sabemos quién soy, ya sabemos quién somos, gente normal y corriente. Entonces, la gente normal y corriente, ¿os parece bien que el lunes por la mañana a las 12 de nuevo aquí? ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahora hay que organizarse! Hay que organizarse, por un grupo de trabajo, por que hacerlo vosotros. ¿Hay usted alguna compañera? ¿No entra? ¿Qué es eso? ¡Ahora hay que organizarse! y 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